Carga de racimo desplegada Ativando la carga de racimo Quítense la verga Neutralicen la AMA Interrumpan el proceso De asegurar el contenedor Nuevo cargador Voy, voy, ahorita No está ahorita ¡Yo lo vi! ¡Recargo! Caput, nido ¿Qué? ¿No tienen ni siquiera Valkyrie? Sí, pero tienen Drogon del Echo Lo mataste, ¿verdad? ¿Dónde chingados está el puto Echo, güey? Checa la pilar de madera Eso estoy haciendo, pero no lo veo A ver, chico, monitor A ver si lo ve Lo tiré, lo tiré ¡No, no, no lo mates, fulón! ¡Mío! Continúen asegurando el contenedor ¡Bruy, me echó, eh! ¡Uy, güey, el A! ¡Ah, culo! ¡Güey, yo lo tiré, cabrón! ¿No es cierto? ¡Ah, decía Injure! ¡Ah, decía Injure, güey! No decía Injure Assist Decía Injure, güey A ver, deja mis ocho kills ¡Vete a la verga, güey! Creo que fue Injure El Drogon